Hola, les saluda el ingeniero José Oyerbides Terry, catedrático del Instituto de Recursos Energéticos de la Universidad de Releo. En esta tarde les queremos promocionar un curso que estamos seguros que le va a ser de mucha utilidad y es el curso Seguridad Industrial Energética. Es indudable que en los últimos años la generación de energía ha contribuido sustancialmente al desarrollo tecnológico y que viene cambiando y mejorando la calidad de la vida de las personas. Sin embargo, toda esa credibilidad de ingenio ha propiciado que se creen en determinadas actividades ambientes propicios de factores de riesgo que a la larga pueden llegar a ocasionar accidentes y lamentar la ocurrencia de accidentes con consecuencias catastróficas. En este caso, como ya les decía, el Instituto está interesado en compartir con ustedes este curso donde daremos énfasis a los diferentes aspectos relacionados con la gestión de la seguridad industrial pero siempre en el sector energético. Asimismo, se tratarán a puntos relevantes de esta gestión para un adecuado enfoque de las variables que tienen un impacto en cada situación que faciliten la determinación de un ámbito donde las personas puedan trabajar en un ambiente seguro sin la ocurrencia de accidentes. Este curso está dirigido a los profesionales de las áreas de ingeniería tales como eléctrica, electrónica, mecánica, civil, arquitectura, ingenieros industriales, todo aquello que se desenvuelve en el área ambiental, los químicos, metalurgia, textil y todos aquellos que tengan una interacción directa o indirecta con el sector energético. Y tienen el interés de elevar la formación y los conocimientos de los aspectos técnicos propios de esta actividad de manera que ellos puedan jugar un papel fundamental en la eliminación o atenuación de los efectos de los riesgos que se dan en las áreas energéticas. Por todo esto entonces le estamos promocionando este curso. También pueden participar aquellos especialistas afines que trabajen directamente en aspectos de gestión y supervisión que provengan de las diferentes empresas que están relacionadas de cierta forma con el área energética. El curso va a estar estructurado en dos encuentros. Va a tener una duración total de seis horas. Va a estar dividido en dos encuentros de tres horas cada uno. En el primer encuentro lo que vamos a tratar va a ser lo siguiente. Primero vamos a darle la bienvenida al curso. Vamos a hacer una breve introducción donde vamos a tocar algunos aspectos de la evolución de la seguridad industrial, su desarrollo histórico, el impacto que ha tenido en la sociedad. Vamos también a ver algunos aspectos relacionados con las normativas internacionales, la legalidad que tiene que ver con el reglamento de seguridad y higiene en Guatemala. Vamos a ver artículos relacionados con la situación de la seguridad industrial en Guatemala, la opinión de algunos aspectos. En la segunda parte ya vamos a estar hablando sobre los riesgos. Vamos a ver cuáles son los principales riesgos asociados a la actividad energética, los métodos de identificación de peligros, los análisis de riesgos, las medidas de prevención y cómo vamos a poder aminorar todos esos riesgos. Y vamos a ver también, vamos a tener la oportunidad también de disfrutar de algunos videos relacionados con estos. Vamos a hacer dinámicas de grupo y dinámicas individuales que van a contribuir a afianzar los conocimientos que queremos impartir en este curso. Por último, en este encuentro número uno, vamos a tratar el tema de la gestión de los equipos de protección personal, muy importante. Vamos a ver cuáles van a ser sus criterios de selección y utilización, las ventajas y desventajas y la clasificación y los tipos de equipos de protección personal que tenemos en el mercado y que tenemos al alcance. En el encuentro número dos, empezaríamos por la accidentalidad. Vamos a ver cuáles son las causas de los accidentes. Vamos a ver un tópico que se llama la pirámide de accidentes, los métodos de determinación de las causas de estos, los índices de accidentalidad y un tema muy importante relacionado con la economía que van a ser los costos de los accidentes. Y vamos a ver cómo esto incide en la eficiencia de los indicadores económicos de cualquier empresa, incluso hasta nivel social. Como segundo tópico, vamos a ver las enfermedades profesionales, sobre todo aquellas que son relacionadas con el sector energético. Vamos a ver la definición de una enfermedad profesional, cuáles son las más comunes, cuáles son las causas y características de estas enfermedades y algunas medidas para evitarlas. Vamos a terminar con el tema de incendio. Vamos a ver la teoría moderna acerca del fuego, su clasificación, los tipos de detectores, o sea, extintores, los tipos de extintores que hay, los riesgos relacionados con incendios y algunas medidas preventivas que nos van a ayudar a aminorar el impacto de la ocurrencia de este tipo de riesgo. El incendio es una cosa que cuando ocurre toma proporciones que a veces no son medibles. Al finalizar el curso que le estamos proponiendo, el graduado tendrá la oportunidad de contar con las siguientes competencias. Por ejemplo, podrá supervisar de manera integral las diferentes labores en el sector energético, podrá prevenir situaciones peligrosas y controlar aplicando técnicas de prevención de incendios, podrá brindar accesorías en la investigación de accidente, puede desarrollar programas de capacitación en materia de seguridad, desempeñar funciones en el área de seguridad industrial, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso. Todos aquellos que estén interesados en nuestro curso podrán remitirse a la página web de la Universidad de Galileo y allí buscar la relacionada con el Instituto de Recursos Energéticos. Con esto nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.